Hola que tal, aquí tu amigo Esteban León nuevamente el motivo de este video es para darte a conocer que es el trafico CPB o PPB es simplemente el trafico POP que se llama, es trafico con POP UPS o trafico de pago por vista, pay per view, consiste en que cada vez que estas en un sitio web, ese sitio web puede activar otra ventana, ese tipo de ventanas se conocen como POP UPS entonces en esos POP UPS puedes poner tu campaña de CPA por ejemplo, en donde le pides a la persona que ingrese su nombre y su email, lógicamente tiene que estar relacionada la página web donde se activo el anuncio, por ejemplo si alguien esta buscando en jobs.com alguna oportunidad de trabajo, tu puedes anunciarte alguna oferta de trabajo dentro del sitio de jobs.com, cuando la persona entre por ejemplo en registrarse bajo esa dirección, tu puedes activarle para que desaparezca tu POP UPS y así la persona obtiene una gran ayuda porque puede tener otra opción de trabajo, si es que tu le brindas lo que el busca te voy a mostrar como es internamente Lead Impact he corrido gran cantidad de campañas en pago por vista en su mayoría en la red de CPA entonces lo que he hecho y presta atención a esto es cloackear también para lo que es Lead Impact ahora, tu me estarás preguntando porque necesita Lead Impact ser cloackeado al ser tráfico POP UPS no permiten ciertas cosas por ejemplo, no permiten que en ellos anuncies las ofertas de CPA que tengan Exit POP UPS tu dirás bueno, simplemente no anuncio ofertas que tengan Exit POP UPS y con eso listo el caso es que la mayoría con eso presta atención que la gran mayoría de ofertas de CPA tienen Exit POP UPS entonces gran cantidad de tus ofertas van a ser rechazadas pero con FBSpirtensei eso ya no va a suceder porque mientras ellos ven una página limpia una página pura sin Exit POP UPS tus clientes podrán ver tu oferta directamente entonces es una gran fuente de tráfico y con Pay Per View puedes anunciarte en los resultados de búsqueda de Google de Ad Center en páginas muy muy populares y obtener tráfico a centavos entonces puedes conseguir una cantidad masiva de tráfico de visitas para tu sitio web o de visitas para la red de CPA ahora porque le he prestado atención a Lead Impact primero porque tiene un tráfico que convierte es mejor que otros tráficos de Pay Per View que donde relativamente no ha tenido mucho éxito pero este tráfico de aquí si es un tráfico que convierte y además las recargas aquí en Lead Impact son mucho mas económicas que en que en otra fuente de Pay Per View donde te piden 100 o 200 dólares aquí solamente la primera vez puedes abrirlo con 200 dólares pero las recargas son desde 20 dólares entonces es un poco mas manejable administrar presupuestos así de 20 dólares si es que estas empezando y como se que quizás no conoces muy bien en que consiste Lead Impact bueno he preparado también un video donde te enseño a cloquear a Lead Impact todas estas herramientas las vas a encontrar en FBScript Sensei y como ves se podría generar un costo por cada una de ellas pero he decidido ponerlas así solamente como un regalo adicional entonces mira que tienes una herramienta realmente poderosa en tus manos y te animo a adquirirla hoy mismo se despide de ti tu amigo Esteban León de FBScriptsensei.com de FBScriptsensei de FBScriptsensei de FBScriptsensei de FBScriptsensei de FBScriptsensei res